... ... ... ... ... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo está, Germán? ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Germán, querido. Romina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Escucharon a la Presidenta de la Corte, escucharon a los señores invitados, ¿cuál es tu visión sobre el tema de los juzgados laborales, los juzgados de conciencia administrativa y el jury? ¿Cuál es tu visión? Mira, Germán, básicamente para cualquier tipo de estas reformas que son tan profundas y que influyen sobre la estructura y el quehacer del Poder Judicial, creo que lo básico es el diagnóstico y acá sí yo voy a estar en desacuerdo en cómo manejó tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo el tema y más del lado de lo que el Colegio de Abogados, yo como letrada pertenezco a la institución también, está pidiendo y va a llevar a judicializar este tema por varias cuestiones básicamente. Primero, como te digo, no hubo un diagnóstico, es decir, si vos vas a hacer la creación de nuevos juzgados, yo estaría de acuerdo en un principio porque estaba rotado el Poder Judicial, pero no hay un diagnóstico ni de cuántos juicios hubo en este año, cuántos juzgados es necesario crear y también es de dudosa creación en el caso de la Cámara de Condición Administrativa porque sabemos que tenemos un antecedente de que ha anulado elecciones y ha tenido varios dolores de cabeza el gobierno también por algunos fallos de la sala. Entonces, que no haya un diagnóstico, que no hayan sido citados los organismos como la Asociación de Magistrados de Tucumán, el Colegio de Abogados, Académicos, Facultad de Derecho, es imposible que no haya tenido un debate serio con todas esas patas, se trató en una sesión ómnibus en los últimos días de diciembre, a mí no me parece serio por lo menos. ¿Y doctora? Mirá, como bien dice la doctora, sí, hablamos de un paquete de leyes, es una batería de leyes nuevas y de mucha trascendencia, pero estoy totalmente de acuerdo con la creación de nuevos juzgados, los juzgados están abarrotados como letrada que soy y practicante del derecho, te digo que hay mucha burocracia en el Poder Judicial, el Poder Judicial tiene un perfil, te voy a decir una palabra, dinosauriesco, tiene que ayornarse. Mirá, te decía una cosa Germán, me gusta leer a mí las páginas, los distintos foros para ver cuáles son las opiniones, viste que las opiniones están muy divididas y me gusta ver los comentarios de la gente y los que se oponen a estas nuevas leyes planteaban que se lo va a vulnerar a los jueces, que van a quedar desprotegidos. Acá lo que tiene que estar protegido son las personas, son todas las personas que tienen sus juicios acumulados en los juzgados, esos son los que tienen que estar protegidos, no los jueces, si los jueces van a pasar como una segunda instancia, está la comisión legislativa y después el jury propiamente dicho. Entonces, ¿a dónde está desprotegido? No estoy de acuerdo en la inamovibilidad de los jueces. Es otra historia. Me parece que más allá de la forma que ha que plantear la doctora, que por supuesto es perfectible y a lo mejor hay que llamar a distintos actores que tienen que ver en la opinión para la perfección de esto, me parece que es un salto cualitativo y cuantitativo que nosotros, tanto los profesionales del derecho como los ciudadanos nos merecemos. Estamos hablando de que temas de menores cuantías van a ser atendidos por esta creación de nuestros juzgados en tiempos mucho menos burocráticos de los que se viene manejando la justicia. Totalmente. Estamos hablando que es un beneficio exponencial para todos aquellos que merecen ese verdadero acceso a la justicia. Yo creo que no es menor que apoyar esta iniciativa y por supuesto que cuanto más juegos se creen, más fácil va a ser el acceso a esta justicia. Bien. Bien. Vamos ahora con la parte de la música. Sí, correcto. Bien. Tenemos a Brandyp y también a Naima Salomón. Nos vamos a escuchar en estos momentos. Virgen Morenita, Virgen Milagrosa, Virgen Morenita, te elego mi cantar. Son todos en el valle, devotos de tu ruego, son todos peregrinos, señora del lugar. Son todos en el valle, devotos de tu ruego, son todos peregrinos, señora del lugar. Virgen Morenita, india fue tu cuna, porque india tú naciste por la gracia de Dios. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así será, Virgen Mía, mereces el respeto y la veneración. Por eso yo te canto, te elevo mi plegaria y pido que escuches mi ruego, por favor. Virgen Morenita, santa inmaculada, Virgen Morenita, señora del lugar. Tú gozas del respeto y cariño de tus hijos, así los peregrinos te rezan en su altar. Virgen Morenita, virgen Morenita, india te llamamos, porque india tú naciste por la gracia de Dios. Virgen Morenita, así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así será, Virgen Mía, virgen Mía, mereces el respeto y la veneración. Virgen Mía, por eso yo te canto, te elevo mi plegaria y pido que escuches mi ruego, por favor. Por eso yo te canto, te elevo mi plegaria y pido que escuches mi ruego, por favor. Virgen Mía, 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 virgen Mía. Le agradezco muchísimo. Por favor, Virgen, un saludo a los. Sí, doctora, un saludo de fin de año, ¿no? Haciendo ya el último programa de este año. Pero un placer, la verdad que me quedaba con algunas consideraciones de que el tucumano no sabe valorar lo positivo que tiene y creo que este año nos ha dejado varias enseñanzas. Creo que hemos tenido una identidad irrefutable sobre la pertenencia que tenemos a esta hermosa provincia. Mis deseos son, por sobre todo, el bienestar, la paz, la unión, la familia. Que estemos todos juntos por un solo objetivo. Ya lo hemos demostrado en el 2016 que lo podemos hacer por un 2017 mucho más pujante. Felicidad. Doctora. Sí, bueno, gracias Germán una vez más por invitarme. Y yo deseo para este 2017, bueno, que también recordemos que este 2016 fue un año que nos unió un montón, especialmente en nuestra provincia porque fue el año del Bicentenario, así que recordamos todo eso que nos hace tan importantes y que siempre los tucumanos tenemos ese poder de resiliencia para enfrentarnos a nuevas cosas. Y somos un pueblo tan generoso que el 2017 nos siga encontrando así, unidos y esperanzados en que vamos a estar mucho mejor. Doctora. Un año movido, el 2016. Espero que los tucumanos seamos más participativos como ciudadanos, que participemos más como ciudadanos. Y si me permitís, un segundo, quiero mandarle un beso, no sé dónde miro, acá. A toda la gente de Amaicha, que sigan empujando, que sigan con sus cabezas espectaculares. La ayuda va a venir seguramente, pero que ustedes sigan. Quiero mandarle un beso a todo el interior de la provincia, pero especialmente a la gente de Amaicha. Besos. Te acompaño, persona. Estoy en campaña. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, Gerbal. Hacemos una pausa y ya volvemos.